Hola chicas, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlas. Yo soy Vicky y ella es Sofía. ¡Saluda Sofía! ¡Saluda! ¡Hola! Y bueno, estamos aquí viajando en el autobús de Madrid, el que va hacia toda la ciudad, digamos. Está súper bonito, la verdad, les recomiendo muchísimo este viaje. Yo no había estado, pero ya me lo habían dicho, que vale muchísimo la pena. El costo es de 21 euros, no lo recuerdo muy bien, pero bueno, la verdad, te lleva por todos los lugares, por varios sitios. Bueno, pues estamos, como les digo, súper contentillas, porque es una de las cosas que yo había querido hacer desde hace mucho tiempo. Y eso que vivo desde hace 8 años en España, y apenas ahora se me dio la oportunidad. Y bueno, pues no sé cuáles son las paradas, no les puedo decir porque no tengo el programa a la mano. No voy a poner tampoco los auriculares, porque la verdad es que no me gusta mucho. Extraer, o sea, me gusta más ver y estar escuchando. Además tengo la niña, entonces, bueno. Sofía, no te saques los mofocos. Se está sacando. Y bueno, chicas, les voy a poner un poquito para que lo vean. Ya después seguimos platicando. Yo les seguiré diciendo lo que pasa. ¿No? Bueno. A ver, vamos a poner. Esto se vean. ¿Qué es esto, Sofía? ¿Qué es esto? Cuéntanos. Dice Edificio Suri. Oye, ¿qué es lo que se hace los mofocitos? Es grosero. ¿Quieres que te vean todos? Bueno. ¿Quieres que te vean todos? No. Bueno, aquí está. Padrísimo. Miren, si hay bastante gente. La verdad es que nos tocó un sitio bueno y todo. Pero es que habían como cinco autobuses y los cinco venían llenos. Y este fue así como el, digamos, como el sexto. Creo que sí fue el sexto que estuve esperando. O sea que, a ver, es que hoy el día de trabajo, chicas, es un día de asueto para mucha gente, obviamente. Entonces, pues, qué mejor manera de disfrutarla paseando por Madrid, dando una vueltita, sacando a los niños. La verdad es que es un agradecimiento porque estar en casa y estar aburrida y con los niños ahí, pues, ya saben, chicas, cómo se pone uno. Un poco tenso. Pero bueno, estamos viendo así la ciudad un poquito. La verdad es que aquí, miren, este dicen que es el cuartel general del ejército. ¡Chu, chu, chu! El cuartel general del ejército, Sophie. Miren, aquí está, miren, todo esto. Yo no les voy a decir ninguna cosa realmente, nada más quiero que lo vean, que disfruten el paseo, que vean que hay muchísima gente, que hay muchas cosas que comprar. La verdad es que, o sea, hay de todo. Miren, si quieren un cafecito, pues, miren, ya saben, ahí hay un puestecillo que dice coffee. Hay mucho extranjero, ¿eh? La verdad, mucho, mucho, muchísimo extranjero. Yo creo que hay mucha gente de Inglaterra, o sea, muchos londinenses. Hay mucha gente, a lo mejor, de, pues, de Alemania, de Francia, que vienen a Madrid. Miren, ¿qué bonito está? Me encanta, me encanta Madrid, chicas. No sé, es uno de los lugares más bonitos de España. Es un lugar que es muy emblemático, tiene, pues, es multicultural, mucha gente diferente, de muchas razas. Las personas son muy amables, la verdad. A mí nunca me ha tocado nada que tenga que ver con racismo ni con maltrato y esas cosas que muchas veces comenta la gente. No sé por qué, pero yo no. Miren qué cielo tan despejado. Está nublado, pero me refiero que, a ver, está bonito, está bonito el día. No, 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 no tenemos, no creo que llueva. Está, está bonito, está soleadito. No está caluroso, pero no está, tampoco va a ser mucho bien. Está bien. No está caluroso, pero no está caluroso. No está caluroso, pero no está caluroso. No está caluroso, pero no está caluroso. No está caluroso. Ahora vamos a la parada número 20, Nextor number 20, Museo Reina Sofía y Estación Satocha. Mira, quieres ver todo eso Qué tal chicas, está padrísimo La verdad es que yo Normalmente no quiero editar Ay, Jesús No quiero editar los videos Porque la verdad es un poco Tedioso No, hay que ser como un poco naturales En ese aspecto, quiero ser natural Y bueno, si me lo permiten Pues no, a lo mejor es tedioso Pero bueno, también es tedioso para mí Estar haciendo cosas de Mira Mándales un besito, Sofía A todos, mándales un besito Mua, diles Mua Ay, chicas Sinceramente mucha gente se baja O sea, se baja el river a la parte de abajo Digamos Yo creo que porque No, no sé A lo mejor creen que es más fácil Estar viendo las cosas Con menos ruido de la calle Y todo eso No lo sé Espero que se escuche bien Lo que les estoy comentando Pero Pero bueno, yo a mí sí me gusta Me gusta más estar arriba La parte de arriba Te crea el ambiente Yo creo, eh Vale la pena Siento que si te compras las entradas Para estar abajo Como que No disfrutas Piensas que es como un autobús ordinario Y el chiste es que no veas Que es un autobús ordinario Miren, todo el mundo trae sus perrucos Miren, miren, miren Miren sus perrucos Miren a Sofía Traen perrucos Ya pasaron Pero bueno Miren Qué cantidad de gente Chicas No sé Qué tienen que ver los colores Por ejemplo Ese es un color distinto Dice bus 12,8 Yo creo que es distinto, eh Es que cobran 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 menos Yo creo, eh Porque dice 12,8 Y aquí cuesta 22 O sea que Está más cariñoso Miren, chicas Es como un mercadillo Qué padre Qué padre está Pero yo no lo No, no No me atrevería a bajarme Sinceramente Aún no conozco bien la ciudad Pero bueno Quiero presentarles Todo, todo, todo Todo lo que vamos a ver hoy A ver qué tal Les parece Miren, miren, miren Bueno Que la realidad No sé si van a hacer paradas Es que Como les digo Nunca he estado en este En este tour Vamos a ver Ay, Dios Gracias